El dormillo y el romero, el fuga pa' los saberos, cuando por San Juan la pude, solianos y forasteros, hay amiguitos y campeones, paredas y zapatales, y con cita sanzoanera, que toman los corazones. Y nos corresponde felicitar y agradecer la valentía, el compromiso de responsabilidad de las doce parejas que mañana en el catapán recogen el testigo o bastón de mandos, para continuar haciendo historia. Os hablaba el día del sorteo, de la evolución de las fiestas, y de lo complejo y dificultoso que ha sido siempre asumir la responsabilidad de gestionar y organizar una cuadrilla. A lo largo de estos días, una y mil veces he leído y releído el artículo 3 de las ordenanzas de 1839, hace 177 años, que decía aquello de que ningún vecino podrá negarse a este servicio sin justo ni fundado motivo, reflexionando con ello sobre la imposibilidad de una obligación así en pleno siglo XXI. Hoy y entonces, a pesar de la ordenanza, el cargo de jurado es una obligación moral y no legal. Y no ha habido, la historia así nos lo demuestra, 31 años después, de ese lejano 1800, 31, no celebramos fiestas de San Juan. Por eso digo que no ha habido, ni hay, ni habrá ordenanza, comisión, ni ayuntamiento que pueda obligar a nadie a asumir dicho cargo. Y por eso hoy me corresponde, y con orgullo lo hago, en mi nombre y el nombre de la ciudad de Somia, agradecer vuestra valentía, vuestro decidido paso al frente, vuestro compromiso, vuestro trabajo y la responsabilidad con nuestras fiestas y nuestra ciudad. Gracias a todos, pero me vais a permitir que de forma particular se la dé a San Miguel, a Santo Tomé y a Santa Catalina. Bueno, Carlos, ya emoción, y yo creo que no podría salir mejor. Planes A, B, C, parecía que estaban ya todos agotados, que iba a pasar el llamamiento de nuevo aquí, en el Palacio de la Audiencia, pero no ha hecho falta, y hemos tenido los 12 jurados desde el primer momento. Yo creo que por la salud de las fiestas y por la de la comisión de festejos y la mía propia, es mejor no tener estos sobresaltos de ultimísima hora, pero la verdad que ahora ya satisfechos y felices porque finalmente hemos cumplido con ese objetivo de las 12 que parecía inalcanzable hace apenas dos días. La última junta de gobierno que estuviste, y ya visteis este viernes pasado, que nos faltaban todavía tres. Y bueno, ha sido mucho el trabajo de muchísima gente, y hay que agradecerse a todos ellos, y sobre todo la valentía de estas tres últimas parejas, que fíjate con el tiempo que queda para el Catapán, mañana mismo han sumido la responsabilidad, y bueno, con el apoyo del Ayuntamiento va a quedar todo absolutamente resuelto y todo preparado para ir al Catapán. Y lo importante es eso, que ahora la gente participe, como he dicho en la intervención, participe de forma activa, entre en fiestas, y eso haga que se dé continuidad al ciclo sanjonero que hemos edado. Pues muchas gracias, Carlos, y ya mañana comenzamos las listas. Y si me olvidan el agradecimiento a los medios, se también nos lo curran. Ya, se lo he dicho a Gonzalo. Jorge, emoción de última hora, pero ultimísima, ultimísima hora, que se pensaba casi que hasta este momento no iban a salir los jurados. Sí, la verdad es que nos hemos levantado esta mañana y casi nos hemos mirado a la cara, y nos hemos dicho, no podemos permitir que el año 2016 pase por ser el primero en la historia que no tengan 12 jurados, ¿no? Y bueno, pues nos hemos tirado para adelante sin pensarlo mucho, o si lo piensas mucho, seguro que a lo mejor nos echamos para atrás y nada, y a prepararlo todo deprisa y corriendo, que mañana salga todo bien en el Catapán, y luego ya pues a empezar a analizar y a ver este mes y medio que nos queda, dos meses, un mes y medio, estoy un poco perdido con las fechas, y organizar todo de cara a las fiestas. La verdad es que ha sido todo alucinante, porque ha sido publicarlo el Ayuntamiento a través de su Facebook, mandaroslo a vosotros en nota de prensa, empezar a llegar Whatsapps, empezar a llegar llamadas de teléfono, mensajes, y todo el mundo volcándose con que mañana nos echan una mano, que no tengamos ningún problema, que va a salir todo adelante, van a necesitar al Ayuntamiento, que lo tenía todo preparado, perfectamente preparado, para en el poquito tiempo que tenemos que mañana no nos falte de nada, y bueno, pues al final es eso, un orgullo, una alegría contenida de momento, porque estamos en una nube, y lo que esperamos es que mañana salga todo a pedir de boca, y que se celebre el Catapán, y que los vecinos nos aprueben el ser sus alcaldes del barrio. Bueno chicos, enhorabuena, y afrontarlo de la mejor manera posible, con emoción y con ilusión, ¿y cómo os encontráis? Bien, un poco nerviosa, pero bien. ¿Cómo fue esta decisión de última hora, no tanto como la cuadrilla de San Miguel, pero también los últimos momentos? Nada, pensándolo días antes, y decidimos el viernes bajar, y decirlo. Bueno, tenéis mucha prisa, vais a desfilar, primer desfile, así que mañana nos vemos en la cuadrilla. Gracias. A vosotras. Gracias. A vosotras. Gracias. 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 Gracias.